En fútbol, en segunda federación, uno de los tres derbys extremeños de la trigésimo primera jornada será el que disputen en el Estadio Vicente Sanz desde las 12 Don Benito y Coria. Un duelo de necesidad para ambos equipos por motivos bien distintos y que vamos a analizar con el jugador del Club Deportivo Coria, Pablo Platero, al que ya saludamos. Pablo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, por aquello de que jugaste en el Don Benito, la temporada 18-19, ¿derbi especial para ti? Sí, al final siguen algunos jugadores que coincidí yo allí cuando estuve. Y sí, especial. Al final me trataron muy bien. Debuté en segunda vez con el Don Benito y sí, me podría decir que va a ser un partido especial para mí. Aquel año, Pablo, en Don Benito solo jugaste minutos, ¿no? En un par de partidos. No jugaste mucho, pero imagino que sacaste mucho aprendizaje, ¿no? De aquella corta experiencia en el Don Benito. Sí, creo que jugué tres o cuatro partidos. Fueron pocos. Es verdad que ahí era mucho más joven, pero me sirvió mucho para aprender y para darme cuenta de muchas cosas que hay en el fútbol. Y bueno, yo creo que a día de hoy también estoy donde estoy gracias a ese paso que tuve por Don Benito. Por seguir con el apartado personal, Pablo, este año en Coria te va bastante mejor. Has jugado 21 partidos, ocho de ellos como titular, has hecho dos goles. Imaginamos que contento, ¿no?, con tu aportación al Club Celeste. Sí, estoy contento. Siempre, como yo digo, siempre se puede dar mucho más. Es verdad que este año he tenido dos lesiones, cosa que yo no estoy acostumbrado, porque gracias a Dios nunca ha sido de lesionarme. Este año me ha tocado dos veces. Algunas de ellas han sido bastante complicadas. A día de hoy me sigo recuperando, sigo jugando con un poco de molestia. Pero sí, estoy contento con los partidos que llevo y, bueno, con muchas ganas de este final de temporada, porque creo que voy a llegar en buenas condiciones. Hablas, Pablo, de esas molestias. No sé, ¿cuánto te falta para estar al 100%? Bueno, ya son pequeñas molestias que quedan, ¿no?, esas secuelas. Pues que yo creo que hasta que no termine la temporada no creo que me voy a poder recuperar en el pie. Pero bueno, a día de hoy sí me deja prácticamente competir y es lo que me importa ahora mismo. Como hablábamos, Pablo, hace unos minutos, el domingo visitáis al Don Benito. Un derbi con mucho en juego para ambos equipos. Vosotros por arriba y ellos por el descenso. Sí, creo que va a ser un partido clave, ¿no?, tanto para los dos equipos, por lo que tú dices. Ellos están jugando mucho por la zona de abajo y nosotros mucho por la zona de arriba. Bueno, nosotros iremos a hacer nuestro partido. Ahora mismo el equipo lo ve muy bien, después de esa racha negativa que hemos pasado. Y creo que vamos a hacer un buen papel el domingo. Pablo, tres jornadas sin perder. Sumáis ahora. Felizmente para vosotros habéis conseguido frenar el bache de nueve jornadas sin ganar por el que pasasteis. Sí, yo al equipo lo veo totalmente recuperado de esa dinámica mala que pasamos anteriormente y creo que el equipo va a competir hasta el final de liga y creo que podemos hacer algo bonito. Esas dos victorias en casa en la isla, Pablo, os permiten sin duda ya volver a mirar y a soñar con el play-off, ¿no? Sí, era fundamental. Creo que hemos reaccionado tiempo y con estos dos partidos que teníamos en casa sabíamos que si queríamos luchar por estar arriba... Bueno, y no por luchar arriba. Creo que era importantísimo ganar esos dos partidos ya para conseguir prácticamente la permanencia y ahora poder soñar por meternos los cinco primeros, que creo que lo tenemos cerca y creo que el equipo va a llegar, como te digo, va a llegar muy bien, con hambre y con ganas de meternos ahí. Esa puede ser la clave, Pablo. Como tú decías, la permanencia ya está asegurada. El domingo podéis salir en busca del triunfo sin ninguna presión. Sí, al final es con lo que vamos a jugar nosotros, ¿no? Don Benito va a necesitar ganar y bueno, eso también puede ser un punto bueno para nosotros. Sí es verdad que no tenemos esa presión porque ya el objetivo principal lo tenemos conseguido, pero bueno, ahora tenemos una presión bonita que el ponernos es el quedar entre los cinco primeros y ¿por qué no? Bueno, así que vamos a ir a Don Benito a por los tres puntos para seguir soñando. Sí, es verdad que el Don Benito, bueno, está siendo irregular en la temporada, por eso quizás está en esa zona baja, pero es que esa presión por no perder la categoría hará sin duda que sea un rival mucho más difícil, ¿no? Sí, yo creo que esa presión pesa más que la que nosotros ahora mismo tenemos. Pero bueno, yo a Don Benito este partido, pues bueno, como es normal quiero ganar, pero sinceramente quiero que el Don Benito mantenga la categoría. Al margen ya del derbi, Pablo, por la tarde me imagino que pendiente de otros partidos, por ejemplo el cacereño, tu ex equipo contra el Mérida, aprovechamos el contacto, ¿cómo ves este derbi? Bueno, creo que va a ser un partido bonito, creo que estos partidos al cacereño le gusta abogarlos, yo creo que se va a poner el estadio muy bien y bueno, espero que el cacereño gane y siga ahí arriba para asegurarse el play-off y se asegure de ser segunda plaza que lo están haciendo muy bien este año y yo la verdad que me alegro mucho por ello. Ahora que hablamos del equipo verde y blanco, no sé, Pablo, si entendiste que no se te diese quizás una oportunidad en el Príncipe Felipe esta temporada. Bueno, no sé si entender o no, al final esto es fútbol, si es verdad que no entendí, pues bueno, una llamada de alguno del cuerpo técnico, del míster o del presidente para decirme los motivos. Al final, a mí no se me comunicó, llamaron a mi repre Francis, quiero recordar que con Francis el año pasado él no estaba y bueno, se me comunicó que no contaban conmigo y ya está. Yo tenía otro año más de contrato, no supe nunca, porque nunca supe el motivo por el que no quisieron contar conmigo, pero sinceramente nunca le he dado hincapié. Cuando me preguntaron, cuando salieron noticias, ni quise decir esto que acabo de decir ahora, porque al final me quedé con el año que hicimos, que disfruté un montón, que personalmente me salieron las cosas, que se ascendió. Y bueno, al final este fútbol es ley de vida, cuando subes de categoría tienes que, el equipo suelen echar a gente, suelen fichar a jugadores y bueno, me tocó a mí y no pasa nada. Estoy muy contento de estar en Coria porque mi objetivo era subir de categoría y mira, aquí estamos ahora luchando porque eran entre los cinco primeros, que quién me lo diría cuando fiché por el Coria al principio de temporada. Y ya la última, Pablo. Por la tarde me imagino que también pendiente del Aceuchal, don Álvaro, jugaste en Aceuchal dos etapas, suponemos que te gustaría que se salvaran, ¿no? Me encantaría. De hecho, el partido del otro día contra el Bala Joven fui a verlo, siempre que puedo voy a verlo porque es lo que te digo, ahora mismo también estoy donde estoy, y gracias a la oportunidad que se me brindó allí. Yo nunca olvido las cosas y estoy deseando de que el Aceuchal, pues, gane este partido, siga en tercero un año más porque se lo merece. Pues Pablo Platero, que muchas gracias por estar estos minutos con nosotros y a disfrutar el domingo del derbi. Un fuerte abrazo, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, un abrazo.